Música Mis amigas y amigos, más bien más amigos que amigas Bienvenidos a su video para ustedes Vamos a mirar hoy en la sección de hombre a ver que encontramos Miren 37 dólares por estos que se me hicieron preciosos en tamaño 10 Son súper calientitos de la parte de adentro Qué bonitos y diferentes Hay bastantes zapatos, están llenísimos los anaqueles Aquí tienen unos adidas que son de 25 dólares Van a ser en tamaño pequeño que es tamaño 6 Estos de esta marca en tamaño 8 19 dólares, no es marca reconocida Mucha botita en la parte de arriba que creo que ya se las mostré la vez pasada que anduvimos aquí Son steam adentro De diferentes botitas Condition parece 9 y medio 19 dólares por estos Unos Pumas Unos de aquí 43 dólares Unos de charol Son marco vitale En 9 y medio Y esa bola 20 dólares es lo que cuestan Tienen otros seca En 9 y medio Son así Salen a 38 dólares Tienen estos cafecitos aquí Que son de 30 dólares La marca es Benhausen Tienen de diferentes tomis Miren, tienen esos que creo que se los mostré la vez pasada Y estos en 9 y medio 35 por ellos Aquí hay unos verdes Y se me hace diferente la marca Miren Creo que es esa Si, York ¿Cuántos salen? 20 dólares Son de 35 dólares Y la marca Dice Miller, creo Maylene Qué diferente es, ¿verdad? Me encanta ver todo lo nuevo que les llega aquí Son muchas, muchas marcas diferentes Tienen unos en color gris De la marca Nike Tamaño 11 A 40 dólares Pero bien coloridos Miren todo eso En 8 y medio de la marca Calvin Salen a 40 dólares Son así en cafecito ¿Qué es esto? Son náuticas Pero creo que estos van a ser de mujer Casi, casi segura Son 9 y medio Y son de 25 dólares A ver, algo aquí Quiero decir que es Adidas 33 dólares por estos Y son tamaño 8.5 Los dejamos en paz Porque parece que quieren empezar a gritar Colombia En 60 dólares Tamaño 9 Bien pesaditas Miren también Tienen marcas Ketcher Y estas son de Steel Toe Así que tienen Son para el trabajo De esas que están bien duras de aquí No me acuerdo ahorita Cómo se dice Mis servidas Ustedes me entienden Estas son de 43 dólares Son así Me imagino que van a ser Bien comodísimas Memory Foam adentro U.S. Polo En 30 dólares Miren eso Son en tamaño 12 Otras de Steel Toe 17 dólares por ellas Y son en tamaño 11 Dice que son marca Trail River De la marca Goodyear Miren Muchísima bota para el trabajo Casi no había encontrado De esas aquí Parece que estos son Nike Todo negro 40 dólares En tamaño 10 Y a lo que dice Si son de hombre Otros Nike En tamaño 11 y medio Son así No tienen el precio Aquí los tienen estos 35 dólares por ellos Cintos Y miren los que encontré Aquí de la marca Yes Salen a 11 dólares Súper baratos No son reversibles Son así de un lado Y así del otro Esto es como tela Qué diferentes ¿Verdad? También tienen Steel Madden Así estos Sí son reversibles 10 dólares por este Es así de un lado Otro Steel Madden En negro Me imagino que es Del mismo precio Así 10 dólares Michael Kors Que son estos Ese es en 38 Y es de 20 dólares No es reversible Dockers Tienen muchísimo Cintos Miren Ando en la sección De calcetines Tienen Puños y puños Aquí están Calvin De vestir En 10 dólares Todos negros Tommy A ver Tommy Ven para acá Estos son así Son de hombre 10 dólares Por 6 pares Los tienen en diferentes Colores Que están muy Pero muy bien Los echa el carrito Ya Protector En 10 dólares Mucho calcetín Mis amigas Reebok 8 dólares Por estos Son también Creo que 6 pares Estos son Hanes Y son de 10 dólares Y son de 10 dólares True Religion Que son 12 pares Por 10 dólares Está muy bien este Ven Housen Aquí tienen Calvin 10 dólares 10 dólares Y son 5 pares No son 5 Son 6 No sé por qué dice 5 ahí Ann Klein Pero estos son de mujer Tommy Largo 10 dólares Por 5 pares Y también dice 5 Pero yo le cuento 6 No saben que así son 5 pares Estos están separados Para que no los ponen así Me confunden Adidas largo 10 dólares Por 6 pares Secas en negro Otros 10 dólares Ahí tienen Pumas Que están por 6 pares Y casi siempre son del mismo precio No lo tiene Pero son 10 dólares Se los dejo a 10 dólares Mis amigas No es ni mi tienda Ya les ando diciendo ¿Verdad? Miren para mantener los pies Bien calientitos A nuestros maridos 10 dólares Por estos Pero tienen la calor Tommy's En 10 dólares Me gustan esos En la sección de hombres También está llenísimo De cosas Para rasurarse Las maquinitas Esta sale a 35 dólares Esta carita La marca La debería de buscar en línea A ver si sí Si los valen Usualmente sí mis amigas Muy buenos precios Aquí en estas tiendas 19 dólares Por esta Es Tremor Y yo sé que esta marca Ah Pues sí es esta La Wall Es muy buena Aquí tienen otro Tienen de todos los precios 11 dólares Por esta Esta otra Que trae para Pues para todo 11 dólares Estaba a punto de decir No he mirado Los travel kits Para hombre Pero aquí los tienen En la parte de arriba Este es de 15 dólares Y la marca Creo que no es Marca reconocida A ver algo bien colorido Aquí Que está 7.39 Ya es de la marca Neff 13 dólares Por este Creo que no es Marca reconocida ¿Saben lo que no llevo este año? Los Gies No los he encontrado Por ninguna parte ¿O será que me los ganan? 15 dólares Por esta Y es Perieles Tienen cartelitas así De la marca Gies Estas salen A 13 dólares Creo que estas dos Son iguales Aquí tienen esta Que también es de 13 dólares Esta doble en dos Creo que son la misma cosa ¿Verdad? Tomy Uy esta está bonita Miren eso En cafecito Con las letritas así 17 dólares Por esas Esta doble en tres Y son del mismo precio 17 dólares Uy esta también Está muy pero muy bonita Que es color negro Un café oscuro Miren Tienen de todos Los colores Estoy de puntitas acá Que no alcanzo Estas son Dockers Sale a 11 dólares Perieles Estas son de 13 Muy buena marca también Mucha Columbia 13 dólares No le lleva el precio Por ninguna parte Levi's En 13 A ver que tienen Aquí en la parte de abajo Parece que esta es De la marca Chamberlain Un treso llaverito En 17 dólares Ya saben que ese ganchito Todos lo ocupamos Para así no perder las llaves Y aquí tienen más Que es en la parte de abajo Que es con rojo Nada más que no me gusta Este botoncito Siento como que está duro Y les va a calar 13 dólares por esta En seguidita Están las mochilitas 11 por esta De la marca Vidas Para llevar nuestras cosas Al gimnasio En gris De la marca Vidas Creo que todo va a ser Del mismo precio 11 dólares Y miren Andamos bien navideños Con esta música No sé si se alcanza A escuchar De esta marca Jordan Salen al bajo precio De 23 dólares Son así De la parte de adentro Aquí tienen Para ponerle Su nombre Son como para viajar ¿No? Algo así me imagino Tienen dos de esos 13 dólares Por estadidas En azul Bien bonito Y luego aquí tienen otra Que también es de 13 dólares Y la tienen Toda negra A ver Una temburerita Adidas Súper baratas Estas Perfumitos Para hombre 15 dólares Por estos dos Son body sprays Yes Uno grandotote En verde Estos vienen En verde Y rojo ¿Verdad? 25 dólares Por este Calvin Para hombre 30 dólares Y son 100 mililitros Así que está Grandototote Otro de Jean Mark Paris 11 dólares Por ese Mount Blink 28 dólares Un Perry Alice Pequeñito En 10 dólares Y son 30 mililitros Uno de Tommy Este no tiene el precio Dolce & Gabbana Light Blue Dice que es hecho en Italia 35 dólares Por ese Y creo que este va a ser Para hombre ¿Verdad? De Perry Alice Pequeñitos No tenemos suerte No tiene el precio También Este 75 mililitros Definitivamente No traemos suerte 17 dólares Un 10 Aquí en verde Y uno en rojo Al ladito Miren El verde Es de 20 Y son Quiero decir Que 75 mililitros Y este también Son 100 mililitros Y es de 20 dólares Vamos a revisar En la ropa de hombre ¿Qué hay? ¿Ok? Esto es todo talla pequeña A ver ¿Qué nos encontramos? ¿Mucha camiseta? ¡Uy! ¡Qué feo! 8 dólares Por esa Este está en negro Dice Saint & Sinners No me gusta No me gusta también Dice pecadores Y santos 8 dólares Como que los mensajes No son positivos Náutica Me volví mi mamá Mis amigas 20 dólares 20 dólares Por esta Miren una de esta caricatura En 8 dólares Creo que es en tamaño pequeño Tamaño pequeño De la marca GAP Un suatercito Pero está bien ligerito Este Y otro va a ser gratis Porque no le siento el precio Por ninguna parte Aquí tienen esta De la marca Didas 20 dólares Mi esposo tiene esta Y le encanta Michael Kors En 8 dólares La tela se siente bien delgadita Así que no va a ser nada caliente Una Tommy 20 dólares Por esta Tiene el nombrecito aquí Y también Nada caliente Esta es de 20 dólares En tamaño pequeño Aquí tienen Calvin En tamaño pequeño Por 13 dólares Se me hace como que está Un poco muy cortita De la parte de abajo Para ser de hombre Una Michael Kors De 15 dólares Esta No es así ¿Será de pijama? Dejen reviso No es de pijama Esta me encantó El color Miren qué bonito Sale a 6 dólares Todo esto es en tamaño mediano Aquí se coló Una de mujer Que sale a 30 dólares Esa tela bien suavecita Ya empecé a tartamudear Mucha plática El día de hoy 13 dólares Por esta GKNY Esta puma Está preciosa Miren Las letritas Como que están Un poquito diferentes 11 dólares Por esa Adidas en 20 Igual que la verdad Que miramos Calvin en 25 Ya la habíamos mirado ¿Verdad? Hasta que le miré Los botones al frente Nadie la ha querido comprar 13 dólares Un vestidito En tamaño 12 Dice que es de niña Y es así Es como un Camisero ¿Verdad? Está bonito 20 por la náutica Otra náutica Color navy 17 dólares Por esta Suétercito adidas Que está muy bonito Este es de hombre 25 por él Tiene las bolsitas Y el gorrito Otra GKNY Que se me hizo bien hermosa 13 por esta Una adidas Con medio cierre En 20 dólares Y aquí se colaron Dos de mujer 15 por esta 10 En mediano Y otra 10 Un poquito diferente En 13 dólares Se me figura Tommy Pero yo sé que no lo es Mucha camisetita blanca Sí Esta es náutica En 13 dólares Aquí al frente Tienen camisetas De Tommy Hilfiger Nada más que esta tela No es tela regular No sé si alcanzan A mirar mis dedos Es como muy delgada Igual la blanca Miren Igual Súper delgada Pero estas salen A 20 dólares Y esta También 20 Esta sí es tela regular Esta sale a 17 dólares Tommy Hilfiger En tamaño mediano Está bonita ¿Verdad? Me encantó Con las letrototas En rojo Y todo esto Creo que es repetición Llegué a lo de manga larga Tienen esta Que es en XL De la marca Levi's 8 dólares Me gustó el color Tienen muchísima En color blanco Esta es de 20 dólares Estela como de flano No alcanzo a ver la marca Chaps En 15 Toda blanca Una Tommy De 20 Igual Toda blanca La náutica En 20 La náutica Se siente como que Es tela más fresca Aquí tiene una Michael Kors En 22 La tela es un poquito Diferente Calvin de manga larga Pero esta tela Como que es de Como que estira Es igual que la otra Que miramos Slim de Pierre Cardin Muy buena marca También 13 dólares Antes yo no conocía Esa marca Hasta que Alguien me regañó Aquí en los comentarios Y aprendí acerca de ella Si, si me sirven Sus regaños De repente Aunque me enojo Y digo ¿Por qué me regañan? 15 dólares Pero pues bueno Así aprendemos Miren otra Michael Kors En azul 22 dólares Por esta 22 por esta Otra No se vayan a pasar No vayan a empezar A regañarme todas Que dicen A Mayita le gusta 22 dólares Por esta De Michael Kors También En tamaño mediano Otra Michael Kors Hay mucha Michael Kors En mediano Y bien bonitas Miren eso Una Tommy En 22 Esta me encanta Esta es igual Que la que ya les enseñé La verdad es Michael Kors Otra de Pierre Cardin En un color mostaza 10 dólares Por esta Y a ver Esta flano De Calvin Oh me gusta Sale a 22 Bueno mis amigas y amigos Aquí los voy a dejar Esta es de manga corta 25 por ella En extra grande Gracias por haberme acompañado Espero y disfruten Este videito Todos los hombres Ya saben que si quieren algo Aquí estoy para servirles Contáctenme por el Whatsapp Al 623 332 9674 Ahí nos ponemos de acuerdo Ok Para hacer sus compras Hasta la próxima Adiós En pantalones no les enseño Porque casi no hay